En primer lugar, muy bien organizada. Ya estamos trabajando ahí en los terrenos para acondicionarlos, para que donde haya necesario echar un poco de carpeta se eche, para que la gente pueda caminar bien, transitar libremente. Y además creo que las instalaciones que trae esta empresa son muy buenas. La cartelera creo que está excelente, al menos creo que es lo que le gusta a la gente. Estamos pensando en la gente, porque al final la feria es para la gente, para el pueblo, ¿no? Entonces creo que el costo es accesible, se siguen cobrando 50 pesos, los niños hasta 1.20 no van a pagar, los lunes va a ser gratuita, los miércoles se van a entrar dos por uno, y los juegos para niños van a tener un costo de 15 pesos, los de adultos 30 pesos. Creo que trae juegos mecánicos de calidad también, porque es una de las mejores empresas que hay en el país en cuanto a juegos mecánicos. Tenemos la certeza de que va a ser una buena feria, por eso vamos a hacer la presentación de la misma el domingo, este domingo 18, ahí en la Laguna del Carpintero va a haber un show de unos africanos que van a traer ellos, y vamos a hacer la presentación de la feria, porque queremos que desde ahorita la gente vaya sintiendo que vamos a tener una feria digna de los tampiqueños. Entonces nosotros como gobierno estaremos muy pendientes de la seguridad y también de que se le den la oportunidad a comerciantes locales que luego quieren también participar en la feria. La concesión mencionaba 2 millones de pesos, medio millón de hecho ya lo tenemos, porque fue la rueda, las sillas voladoras y el carrusel, ellos lo trajeron gratuito para que lo que de ahí se recaudara ya fuera parte de lo que nos van a dar por la concesión de la feria. Entonces creo que el empresario está muy entusiasta, ha estado aquí toda esta semana ya haciendo preparativos, revisando todo porque quiere dejar una buena impresión para seguir siendo contratado para la feria. Atracciones García, son espectaculares García, son del norte, y la seguridad es bien importante, entonces nosotros vamos a coordinar con todas las instancias que siempre nos ayudan, policía estatal, gendarmería, marina, ejército, policía federal.